Desata ataques personalizados combinando palabras en un RPG por turnos con estilo anime de los 90. Únete a Ringo, un joven artista marcial, y Wolf, un misterioso lobo antropomorfo, mientras se unen para encontrar las piezas del legendario mapa Wonder Stars. Hoy en videojuegos latinoamericanos hablaremos de Wonder Stars, videojuego venezolano desarrollado por Paper Castle Games. En Wonder Stars las batallas son únicas, combina palabras para crear ataques personalizados en combates por turnos. Palabras de acción como patada, palabras modificadoras como super y palabras elementales como fuego permiten combinaciones infinitas. Con más de 200 palabras para coleccionar, la estrategia es clave. Derrota a los enemigos con honor para hacerte amigo de ellos y ganar pip-ups, que te darán bonificaciones especiales en combate. Viaja por el universo, descubre el paraero, el hermano de Ringo, y adéntrate en el misterioso pasado de Wolf. Prepárate para vivir emocionantes aventuras espaciales inspiradas en animes clásicos como Dragon Ball Z y Cowboy Bebop. Cada episodio dura entre 60 y 90 segundos, con batallas generadas proceduralmente y secretos por descubrir. Prepárate para una aventura épica. Te convertirás en un maestro del que hay y descubrirás la verdad. Descúbrelo en Wonder Stars, próximamente en Steam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!